Decirle, soy de San Junto, soy yo y Terriano, y soy cantón. Hay gente que saca de mi provincia, acá es la mejor. De mis abuelos, de los ceros, de todo el fervor. De la chavala y del cantón de Contra el amor. No me utilizo, que es como un pueblo bien federal. Junto con Pancho, gola del frío, y José Alpiga, aunque hoy es tarde. Junto con Pancho, gola del frío, y José Alpiga, aunque hoy es tarde. Entre palazos que fue de Urquiza y Concepción, en casa el grupo donde ha nacido este cantón. Por si hay cumplida, va de disfrutar un lector. Se va a dar cuenta que está en mi pago por la televisión. Todos los perden a mi provincia de Alcón. Por eso siento ser entorriano, ser argentino y ser cantón. Por eso siento ser entorriano, ser argentino y ser cantón. Ser la cultura y ser cantón.